...mágenes con una cámara de celular. Sí, y le he tomado así, nueve fotos, por eso sale este cartel, detrás del cartel. Cuando estaba por aquí, el objeto, digo, por esto también filma, entonces Christopher me dice, ¡Profe, sí se filma! No, es que lo hemos, la he filmado y lamentablemente se daría 17 segundos de memoria. Según los testigos, se trataría de una nave de forma cilíndrica, alargada y brillante, que no tendría similitud con aviones, helicópteros u otras naves convencionales. Para los grupos y asociaciones que siguen de cerca estas apariciones, en lo que va del presente año, se han registrado similares casos, mayormente en horas de la noche.